Música Bien, ya llegamos aquí a la entrada de la catarata Onolulo Como pueden ver hemos venido en esta motito de acá Y si llegan aquí pueden comprar su agüita por allá, también por allá Miren ahí como pueden ver hay un puente Bienvenido Onolulo Así que gente de acá vamos a caminar, no sé para dónde Ya nos guiamos, la entrada creo que está a 5 soles Miren como pueden ver el paisaje es muy bonito Miren el cerro grande por ahí El cielo está despejado ¿Dónde está el chicharrón de doncella, señor? 20 soles, bien servido ¿A partir de cuánto tienes platos acá? De 20, de 25 como no Ahí, ahí, ahí Igual son los sábados, domingos, hay más gente pero no ¿Estás entrevistando? Sí ¿Pero por qué? Pero si estamos en la celda, no se preocupe, somos cómicos ambulantes Un gusto estar con ustedes madre, ¿qué tiene? Relájense De un orgullo que estás en la celda demostrando el perú del mundo, ¿sí o no? Claro, para que vengan y puedan comer su comidita Claro, vamos a consumir Miren el puente por aquí El río está cochino porque ayer ha llovido En la mañana estaba llovido un poco pero Gracias a Dios ha salido el sol, como ven, miren Es un puente antiguo que había, creo Ah, miren, este puente antiguo ya Ya no funciona, pues mira Y como ven, está roto toda la parte de ahí, la madera Ahora han construido esto más fuerte Pero prohibido pasar carro, dice Mira que río Acá ha sobrado pescas, ¿no? Acá normal Claro Ahí tiene atarrera la señora, podemos Yo sé tirar atarrera Ah, mira por acá Bueno, el ingreso se paga por allá Bueno, ya acabamos de cruzar el puente, como ven Y en este lugar se paga la entrada Está a 5 soles, como ven por aquí, miren 5 soles la entrada Y acá cuentan que hay dos cuevas Uno dice que se llama la vagina Que entran a esa cueva Y también la cueva del pene Y no sé si será cierto Hoy día lo vamos a descubrir Así que gente, no se pierdan este video ya Aquí podemos ver una mapa turística Que en este lugar se encuentra, miren La piscina natural La catarata jacuzzi Catarata mistiposo Catarata camisa del amor Catarata turmania Y la cueva erótica, como ven por aquí Y vamos a descubrir todo eso en este lugar ¿Soy narco, dirá? No Es un chico peñero, complicado, güey En el perro escuchando sal Estaba escuchando la música de la selva por acá Sí o no ¿Ese no es la...? ¿Ves lo de la novia? No, no ¿Ese no? Ahí es el catarata A 20 minutos No estamos ni 5 todavía No hemos caminado ni 5 minutos y nos faltan aún más Hay 6 lugares acá para conocer ¿6? Ah El último es el... ¿Ah, qué trago, pide? La cueva erótica Ahí trago, mire, bastante No, pide, quiero probar Y solamente los paisajes están muy bonitos, miren Todo verdecito Y comentan que por acá Por acá arriba hay bastante culebra, me dicen Ahí los pobladores Y como ven, esta es una chacra Que ya han hecho este... Lo han quemado para que puedan sembrar Y ya han sembrado maíz, miren Por ahí Maíz También hay yuca por arriba Aquí llegamos ¿Cómo se llama esta piscina de acá? ¿O la catarata? Ahí Son 4 cataratas ¿Cuatro? Sí, están en la piscina Ahí están la jacuzzi El chicozo, la chamisa Y en la cueva Y en la cueva La cueva está más arriba Sí Ahí ya Eso, todo sigue la escalera, ¿no? Sí Ahí, ahí, ahí ¿Cuántos son ustedes? ¿Pero? Dos Si deseas, puedo orientar Ahí, ahí, ahí Y todo agua es por orientar Ya Mira, como pueden ver aquí Hay como una piscina La gente se está bañando Es una piscina natural Que viene por acá de río Acá nos vamos a meter un chapuzón Ahí vamos a ir más arriba Miren Miren, como pueden observar La catarata es hasta arriba Miren Hasta por allá Arriba Y esto es como una piscina Creo que este es el jacuzzi La catarata del jacuzzi Y como pueden ver Miren Miren, como pueden ver 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 Y por esta parte ya subimos A la otra catarata más arriba Así hay varios lugares aquí Hay 6 lugares para visitar Y hemos visitado La parte de abajo es 1 Con esta es 2 Arriba 3 Que arriba es más grande todavía la catarata Si te gusta este video Suscríbete al canal Regálame tu like Y comenta, comparte este video Que así me estarás apoyando En este proyecto Por acá podemos ver una araña Ya llegamos a la catarata Misquiposo Como pueden ver Este es más grande Acá abajo es la piscina Acá está un amigo Que también conoce El lugar Está muy bonito para poder meterse Ya que el sol ha salido Y pues normal Entrar a bañarte Aquí es normal El ingreso es 5 soles Y como pueden ver Está rodeado de naturaleza De árboles muy grandes Y la verdad Y seguimos Seguimos viendo más cosas por acá Acá ya creo Es la otra catarata Como pueden ver Ya estamos aquí En la parte de arriba Y hemos pasado Creo 4 cataratas por ahí O 3 algo por ahí Miren Esta es la catarata Un poquito más grande Y acá sigue todavía Y creo que por arriba Hay una cueva Y tenemos que llegar A ese lugar Estamos rodeados De naturaleza De árboles grandes Como pueden ver por aquí Hay personas que se están Tomando fotos por acá Bueno, si quieren llegar A este lugar Normal agarran una moto De Tingo María Que cobran entre 15 a 20 soles Y bueno Pueden venir aquí La entrada está a 5 soles Y hay 6 lugares para visitar Y hay 6 lugares para visitar Y la verdad Está muy bonito Y es recomendable Sigue las escaleras Y hemos dejado a varias personas Atrás Bueno, hoy día es un día Martes ¿No? Un día martes No hay gente Sabes y domingos Hay más gente Que otros días Por aquí hay un pocito Como vienes por tu cuenta Puedes venir Tomando tus fotos Puedes venir Grabando tus videos Para tus redes sociales Y así Tranquilamente Como pueden ver La catarata se encuentra Por allá Aproximadamente 50 metros Será Y por acá sigue un camino Que creo que nos lleva A la cueva Y exactamente Llegamos aquí A la cueva erótica Del amor Como pueden observar Miren Por acá hay una cueva Que da miedo Miren Esta es la famosa Cueva erótica Dicen que es La vagina De la mujer Y no sé Por acá Es hecho Por la naturaleza No está hecho Por el hombre Y En sí da miedo Meterse ahí adentro Porque puede haber Culebra Puede haber algo Miren 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 Espero que les haya gustado El video Y si es así Por favor Regálame tu like Suscríbete al canal Deja tu comentario Aquí en la parte de abajo Este tour lo he hecho Con Formicuente Y bueno Regálame tu like Suscríbete una vez más Conmigo será Hasta un próximo video Bye bye gente Nos vemos En un próximo video Aguajina Aguajina Chifle Amiga Aguajina Pásame Chifle Chifle Aguajina 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 Apizer y